¡Hola amigos del canal Random! Se acerca San Valentín, así que hemos pensado hablar de una película muy romántica. San Valentín Sangriento. ¡Porque os queremos! ¡Deeeeeentro vídeo! Comenzamos la película con dos personas random dentro de una mina. Una de ellas es una chica, pero en cuanto comienza a quitarse la ropa la matan y nos regala un plano a lo dentista. El asesino se volvió loco al ver el tatuaje de la chavala, ya que se dio cuenta de que era distinto en cada plano. Aunque no me queda claro por qué se fueron a la mina para... explorar la cueva, ¿eh? Jueves, 12 de febrero. Los mineros han terminado la jornada, se quitan sus máscaras y se dirigen a las duchas. Aunque vemos que este de aquí, al que llaman TJ, lleva la linterna del casco en su espalda, pero al cambio de plano lo que lleva es la máscara. Tras divertirse en las duchas y hacer el truco de tirar la pastilla de jabón, van al pueblo, donde se celebrará un baile de San Valentín tras 20 años sin hacerlo, y las chicas se ocupan de la decoración. Uno de los chavales asusta a Mabel, que es la encargada de la decoración en el pueblo, y vemos que Howard tiene unas manchas de pintura en la cara que antes no tenía, y que luego desaparecen. Aunque bueno, la realidad es que cambia todo el maquillaje. Esto es lo que ocurre cuando grabas en momentos distintos. Howard le da una caja de bombones a Henninger que dejaron a su nombre, pero al abrirla se encuentra con un corazón. ¡Soy actor! Llega la noche y los chavales juegan con unos cuchillos, aunque vemos claramente que las manos son falsas. Entonces aparece el típico personaje que los guionistas malos nos ponen en las películas para que nos explique qué pasó hace 20 años. Resulta que en 1960, durante el baile de San Valentín, dos capataces se fueron de la mina antes de que salieran todos los mineros, y hubo una explosión a lo Michael Bay. Parece ser que no habían comprobado los niveles de metano. Semanas más tarde, solo encontraron a un superviviente, el cual se tomó su venganza un año después matando a los capataces y dejando sus corazones en cajas de bombones, en las que advertía que si se volvía a celebrar un baile de San Valentín, regresaría para matar a gente random. El sheriff habla con el forense, el cual confirma que el corazón pertenece a una mujer, y culpan del crimen a Harry Worden, que es el minero que sobrevivió al accidente, aunque se suponía que estaba encerrado en un hospital psiquiátrico desde hace 20 años por asesinato. Estamos en la lavandería de Mabel, la cual hace cosas random, mientras el asesino le deja una caja de bombones con una carta donde dice que la va a matar. El minero levanta el pico para matarla, pero... ¡No pasa nada! En fin, que a la segunda va la vencida. Nos encontramos ahora en el desguace donde TJ está celoso de Axel porque sale con su exnovia. Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! Eso es, TJ señala al rubio con su mano izquierda, pero al cambio de plano lo hace con la derecha. ¡Realismo! Y ahora, a tocar la armónica. El bigotudo se acerca para hablar con TJ, o quizás para decirle que tenía el jersey por fuera en el plano anterior. Estamos ahora en Viernes 13, que por cierto, si aún no visteis los errores de Viernes 13, pausad el vídeo... ¡Y pinchad aquí! El sheriff llama al hospital psiquiátrico para preguntar por Harry Worden, pero allí no sabe nada de él, así que se plantea en suspender el baile. El sheriff va a la lavandería de Mabel, y mientras la busca, casualmente se abre una secadora que contiene el cadáver de la señora. Y sí, en cada plano sujeta los corazones de forma distinta. Total, que se suspende el baile. TJ se lleva a Sara de paseo, la cual le pregunta por qué se fue del pueblo abandonándola, y vemos que la chica tiene el superpoder de peinarse sola... pues porque sí. En fin, que se reconcilian. Como se han quedado sin baile, los chavales piensan que sería buena idea hacer la fiesta de San Valentín en la cantina de la mina. Aunque el personaje comodín del guionista les dice que no lo hagan porque morirán. Como no le hacen caso, decide gastarle una broma a los chavales poniendo un moñeco tras la puerta. Y al abrirla ve a... ¡Hola! Soy Samuel L. Jackson. ¡Suscríbete ahora a la iniciativa Canal Random! ¡Me suscribo, que es gratis! En fin, que vuelve a abrir la puerta, pero sale mal. Por cierto, ¿cómo le dio tiempo al asesino a desmontar el artilugio y quitar el espantapájaros en tiempo récord? Es un misterio. Muy misterioso. Estamos en San Valentín, 14 de febrero. ¡Por fin! Pero... Si se suponía que el asesino solo mataba en San Valentín... ¿Por qué comenzó a matar días antes? Bah, da igual. Los chavales llegan al bar de la mina y comienzan a montar su propia fiesta. Estamos ahora en la oficina del sheriff, donde han dejado otra caja para él. Pero esta vez se trata de unos bombones que le envió Mabel. Aunque yo no entiendo nada. Vamos a ver. La señora murió hace un par de días, con lo que supongo que lo envió por correo, aunque no vemos ni paquete, ni sellos, ni nada. Está ahí la caja y punto. Ahora veremos al típico actor de relleno al que le dan un par de frases para que pinte algo antes de morir, y mientras intenta agarrar una salchicha porque piensa que lo que se come se cría, aparece mágicamente el asesino al cambio de plano y le cocina la cara. Hombre, no sé, con el forcejeo a la olla se debería caer al suelo y no quedarse inmóvil como si la hubieran pegado. El sheriff iba a ir a la mina porque tenía un presentimiento, pero oye ladrar a los perros y se encuentra una nueva caja con otro corazón dentro. Pero volvamos unos minutos hacia atrás. Eso es, antes de que dejaran la caja ya había sangre en el suelo. Este plano lo han grabado después sin limpiar la sangre. ¡Cutres, chapuceros! Axel forcejea con Sarah y le regala una hostia a TJ, así que el rubio se marcha cabreado. Pero como este triángulo amoroso no nos interesa porque es relleno, sigamos adelante. John está comiéndose los hocicos con Sylvia, aunque podemos ver que la mano de la chica cambia de lugar con el plano. John se va por unas cervezas antes de... encamisar al cilindro, ¿eh? Pero el asesino agarra a la chavala para que no caiga en pecado y la clava en una ducha. Luego llega John, que se queda mirándola sin hacer nada. Mientras, en la fiesta, Howard intenta ligar con Sarah, pero a la chavala le hacen gracia los errores del rascasquinas este. Por algún extraño motivo a la muchachada le parece divertido bajar a la mina, así que se suben a las vagonetas y se dan un paseo como si esto fuera el tren de la bruja pero sin escobazos. A las chicas les llama la curiosidad una galería abandonada, así que van para allá. ¿Qué podría salir mal? No veo fisuras en su plan. Por el camino, una de las parejitas decide separarse del grupo para... poner chorizo a la parrilla, ¿eh? Mientras tanto, John vuelve a la fiesta avisando de lo ocurrido, y también encuentran el cadáver del Zampasalchichas. Así que se van todos de allí, menos Axel y TJ, que quieren ser unos héroes y salvar a sus amigos, con lo que bajan en un montacargas que... ¿Pero esto qué es? Antes vimos a la muchachada entrando directamente a la mina sin montacargas ni nada. ¡Eh, Canal Random! No sabes nada. Es que hubo una elipsis. ¿Pero qué elipsis ni qué calvo bueno? Entran por un portón rojo y al cruzarlo ya están junto a las vagonetas. ¡Anda ya! El minero comienza a cargarse las luces, pero lo único que consigue es llamar la atención de los chavales, con lo que no le veo el sentido a esto, ya que ellos no tienen que volver a pasar por allí. Los que tuvieron la suerte de huir avisan al sheriff, así que este llama por radio a su compañero y le dice que avise al alcalde para que reúna a todos los agentes que pueda y que los lleve a la mina porque... Hay varios muchachos atrapados allí. ¿Pero cómo que hay varios muchachos atrapados allí? ¡Diles que hay un asesino que está matando chavales random y que vayan armados! En fin, TJ encuentra a sus amigos y les cuenta lo de los asesinatos mientras presume de pecho lobo. Así que en lugar de llevarlos a la salida para luego buscar a la pareja que falta, deciden separarse. ¡Vaya hombre! ¡Qué original! ¡Vais a morir todos! El bigotudo encuentra a la pareja muerta y le meten dos clavos en la cabeza, pero a pesar de todo consigue llegar hasta sus amigos para morir. ¡Hala! ¡Muerto! Aparece el asesino que... ¿Pero de dónde ha salido? ¡El bigotudo vino por el lado contrario! ¿Por qué este tío aparece ahora por otro sitio? Howard es un chaval tan valiente que... Se va corriendo y parece que el minero lo persigue, pero... ¡Un momento! ¡Podemos ver claramente que han invertido la imagen! ¡Es que no me lo creo, tío! ¿Cómo es posible que lo hayan hecho tan mal? Axel encuentra a las chavalas y se las lleva por un túnel, pero escuchan a alguien y deciden apagar las luces de las linternas, aunque al cambio de plano Axel vuelve a tener la luz de su casco encendida. Y de nuevo está apagada, pero otra vez la tiene encendida. Y así nos podríamos tirar toda la película, ¿eh? El que venía por el túnel era TJ, y juntos se dirigen hacia el montacargas, pero los controles están destrozados, con lo que no pueden subir por él, ni tampoco puede bajar el sheriff, el cual acababa de llegar. El nuevo plan es escapar por las escaleras, y los vemos subir una y otra vez pasando por el mismo sitio. Se ve que no tenían una escalera más larga para grabar, ¿eh? De repente se encuentran con un monigote colgado que se supone que es Howard, así que bajan por la escalerilla y deciden ir hasta las vagonetas. Durante la huida desaparece Axel, el cual se supone que se ha caído al agua, la cual tiene una profundidad de 20 metros según nos dicen en la película, aunque del cartel no se ve la profundidad. Luego desaparece TJ, mientras las chicas siguen adelante aparece el asesino. Mata a Patty y Sara se va de allí tranquilita, sin prisa, ¿eh? Que no te va a pasar nada, solamente te persigue un asesino sanguinario. TJ aparece diciendo que le golpearon en la cabeza, pero no sabemos por qué no le mataron. Mientras, fuera de los túneles, la policía y medio pueblo entra a la mina. Nuestros amigos intentan poner en marcha las vagonetas, pero aparece el minero loco y consigue subirse. Entonces vemos una pelea que es de todo menos épica, y que continúa tras saltar de las vagonetas. Se ocultan dentro de una galería, y la chica se cae porque hay que meter clichés, aunque luego lo compensa quitándole la máscara al minero, que resulta ser Axel. Entra un flashback en el que Axel vio cómo mataban a su padre, y suponemos que a partir de ahí se volvió todo loco, aunque nadie se había dado cuenta. TJ golpea a su ex amigo, y una viga cae sobre Axel causando un derrumbamiento. Convenientemente para el guión, ahora llegan los refuerzos, los cuales han pasado varias veces por el mismo sitio. Los mineros descubren que Axel sigue vivo, así que Sara llega hasta él, y el asesino la agarra mientras se corta el brazo para poder huir al fondo de la mina. Que ya me dirás tú cómo vas a escapar habiendo solamente una salida, pero bueno, tú a tu bola. Este vídeo ha sido posible gracias a los miembros del canal. Si quieres apoyar económicamente al canal, puedes unirte a los miembros aquí y disfrutar de las ventajas. Dale al like, suscríbete, y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos. Fin.